Hola ¡Cuño! Venga, vámonos, vámonos, vámonos A correr por acá, eh, lo de Steam Ah, ya está A ver, uh, uh Venga ya, corre, 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 que te pillo, corre, que te pillo yo Vale Es otro lado, donde tiene el cacho de pared descubierto Vale, nos van a entrar, nos van a entrar, están aquí, aquí, aquí justo Ah No Ah Dame, ¿dónde está el sniper? Ahí, el sniper ahí, seguro ¿No? ¿No? Pues corramos, ah, hombre, corramos Uh Uh, uh, dammit Dammit Está por detrás, y you Vale, ya está No me pongo una pila, va Uh, ¿cuánto día hace que no toque a Warface? Creo que desde el último directo ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues sí, desde el último directo que no he tocado Madre mía Me hacía con fusilero, toma ya Eh ¿Qué me ha hecho a mi compañero? Bueno, gente Cógeme eso Vale, pues no me lo cojas Uy Uh Madre mía Creo que es la primera vez Creo que es la primera vez que cojo un arma de ráfagas Sí, es la primera vez Pues ya está Vámonos Eh No, no Madre mía Dios mío Gracias compañero Bueno, 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 bueno Bueno Cosa coge el puntillo Pero ella es buena Buena esta F-1000 Madre mía Joder, acostumbre a soltar del tío en todo Y ir calibrando la cadencia con eso Pero bueno Má cadencia la La enviación A ver Uy, no, no Espera Dame una Un humito por ahí Otro humito por allá Y Un Kiko por aquí No, no me invitas Al Kiko Dios mío Pero que cheto Dios mío Que arma de hacks Es la sobrina de la garota Dios mío Madre mía, madre mía No sé, no sé Me ha gustado Eso me ha gustado Ahí, pim pam, pim pam Madre mía Creo que vamos a ser amigos ¿A qué sí? Sí Un momento está desgastado Madre mía Va con una especie de skin desgastada Bueno, bien Es lo que tiene Ay, ha pasado por tantas semanas ya Venga, 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 venga Venga Un mito por aquí Que no venga un sniper Cuño Y otro mito por allá Total En algo lo gastaré No, no Zoom No Uff, uff Vale, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Vale Tengo que contar con la izquierda Que falso este enchufe Madre mía En fin, da igual Si hace un momento Esto da Se va a pieza Da igual Da igual Da igual Sigamos, sigamos Madre mía Encima ganando ahí Además otro ahí Como estando El pavo ese ¡Hombre! Un spanish A ver Gas por allá Otro gasito por aquí Que no me den ¡La madre! Se está hoy tumbado el payo Vale, pues vamos a hacerlo por otro lado Pim pam Pim pum Vámonos Ay, que bonito Cuanto humito Esto tan multicolor Este mapa Bueno Hijo de pasión Una nube negra Da igual Veme por allá Toma un kiko Por favor Cógemelo Ni ¡Oi! ¡Oh! ¡What! Yo quería hacerte esa liada Madre mía Estas pistolitas Estas son muchas pistolitas Bueno, 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 bueno Ah, bueno, venga Este está Ahí va Se parece a mí en el battlefield Estos días Sí, normalmente voy de médico Pero me ha dado por hacer El montaje de sniper Y estuve La otra noche Anderle caña Y además motivándome En plan ¡Wuuh! 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 Y me dio un momento Motivación No pasa nada Una hace daño Una hace daño Compaño, ¿puedes con él? No, no puedes con él ¡Toma! Yo te he vengado Compañero ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Wuuh! ¡Ah! Me diantres Sí, sí Demasiado acostumbrado yo A las automáticas ¡Ay! Nada, es cosa de coger el puntillo Coger el puntillo Me toca belleza Da igual Me gusta, me gusta Está rica Está bonita Está hermosa Como un pete A ver ¿Estás por ahí, compañero? Vaya, vaya, vaya Parece que no No, ahora sí que está por aquí He oído pasos A ver Gracias a la Thompson Asoma por la sabana Ah, mira Me aburro demasiado No, no me has visto ¡Oh! Pues sí que me ha visto ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Cómo están parapetados todos ahí? ¡Dios mío! ¿Y yo? ¿Pero por qué están ahí encerrados? Chicos Que no sois perritos Encerrados en la caseta ¿Dónde? Salid Los del aire Por favor ¡Ay! Os vais a quedar todo pálido Si no os da el sol, hombre A ver Esto por ahí Esto por allá Vale, están por ahí Perfecto Déjame correr Déjame correr Por aquí Por allá No, no Vale, en serio Este pavo está todo el rato Metido en el mismo sitio Y yo No, compañero A ver A ver Por favor Sale Que media, hombre ¿Qué si no me aburra ahí? Tengo que irse a buscar Todo el rato casa Uy Ya se me acaban las granadas De gas Air gas De humo azul Se me acabó el humo pitujo Nada Queda el humo fantasma A ver Para evitar A snipers indeseados ¿Qué coño? Joder, macho Esto es hacks Estar más hacks ¿Me está contando? Uy Es por ahí A lo que me atendispándome al pie ¿Verdad? 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 Nada, venga Me aburro Estando de quieto me aburro, hombre Sabes que no puedo quedar quieto ¿Lol? Uy Hoy a los pasos Pero da igual Da igual No pasa nada Y yo Ay En serio Me caes bien Oh No, no, no Me lo esperaba De verdad Todo el mundo me decía Si las armas de ráfaga Son muy buenas Muchetas Y yo Bueno, vale Ya la probaré Que si hay en fin la cabeza Que si tal Bueno, bueno, bueno Ya la probaré algún día No sé Esta no la había probado nunca Pero joder, ¿no? ¡Buf! ¡Mamá, mamá! En clase me llaman Hax No sé por qué Hijo Madre mía Este Por lo tanto Me está dando él Y yo Déjame que te late alguna Eh, ¿se nos ha colado alguien por ahí? Bueno, si eran visiones mías No pasa nada Ay Pim, pam Pim, pam Venga Sé que no dará a nadie Porque están dos medios En otro sitio Pero bueno, da igual Me hace ilusión Quizás de casualidad También os desahuyento No, no, aquí no estamos No estamos Claro que no Para nada Estos días Hola ¡Coño! Facepan O sea Por una vez que le mato Y me suicido Con su granada Ay, la madre Ay No, no podía No podía hacerla bien Esa, ¿no? Madre mía En fin Se, se Autosuicide Esto es un Modo autosuicide On A ver Otro humito por ahí ¿Me estás esperando esta vez o no? ¡Uy, va! Ya está por aquí Venga ya ¿En serio muere con eso? Ah, y me tumbo aquí ¡No! ¡Uu! ¡Lol! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! Vale, no, no, no Me viene a buscar ¡Aaah! ¡Lol! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué locura, Pavo! ¡Qué locura! ¡Ay, mía! Parece como una abeja Una avispa Con esa máscara ¡Yo! ¡Yo! ¡Nadie juega limpio! ¡Yo! ¡Que locura, Pavo! ¡Ay, madre! ¡Qué descojones! Ay, qué bueno, qué bueno, qué cracks Uy, pues me ha encantado, me ha encantado, eh Me ha encantado, vaya bicho En serio, la piñez que la cojo Y encima se hacía días que no he tocado el Warface Madre mía, o sea Yo creo que si me la compro Yo decía, fusilero, voy con la básica, una mierda Ahora voy con esta, qué leches Pero bueno chicos, como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao